Samuel 7. 1 Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, 2 dijo el rey al profeta Natán, Mira, yo habito en una casa de cetro mientras que el arca de Dios habita bajo piel estrés respondió Natán al rey, Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo 4 pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, 5 ve y día mi siervo David, esto dice Yahvé, me vas a edificar tú una casa para que yo habite, 6 no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio, 7 en todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas he dicho acaso a uno de los jueces de Israel a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, porque no me edificáis una casa de cedro, 8 ahora pues di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Sebaot, yo te he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel, 9 he estado contigo donde quieras ido, he eliminado de delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un hombre grande como el hombre de los grandes de la tierra, 10 fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que muere en él, no será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes, 11 en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, le daré paz con todos sus enemigos, Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa, 12 y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza, 13 él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre, 14 yo seré para el padre y él será para mi hijo, si hace mal le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, 15 pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saul a quien quité de delante de mí, 16 tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme, eternamente 17 Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión, 18 el rey David entró y se sentó ante Yahvé y dijo, ¿quién soy yo, señor mío Yahvé, y qué mi casa, que me has traído hasta aquí? 19 y aún esto es poco a tus ojos, señor mío Yahvé que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano, señor Yahvé, 20 qué más podrá David añadir a estas palabras, tú me tienes conocido, señor Yahvé, 21 has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón, para dárselo a conocer a tu siervo, 22 por eso eres grande, mi señor Yahvé, nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos, 23 qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, dándole renombre y haciendo en su favor grandes y terribles cosas, expulsando de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, a naciones y dioses extraños, 24 tú te has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre y tú, Yahvé, eres su Dios, 25 y ahora, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa ya según tu palabra, 26 sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga, Yahvé Sebaot es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsiste en tu presencia, 27 ya que tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo, yo te edificaré una casa, por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia, 28 ahora, mi señor Yahvé, tú eres Dios, tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha, 29 dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia, pues tú mi señor Yahvé, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita.